¿Qué es la poesía? Me gusta la poesía, me gusta narrarme a través de toda esta historia que nos da la diáspora, toda la herencia africana que tenemos y desde ahí me enuncio como mujer negra, como mujer de un territorio que de alguna manera busca encontrarse a través de su identidad, a través de su música, a través de su cultura y a través de sus costumbres. Gracias. 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 Gracias.